Aquí les voy a cantar Mucho le gustó estudiar desde que era muy niño Y siempre tuvo el apoyo de sus padres tan queridos Hoy él sabe agradecer el respeto y su cariño Líganse a sus apellidos por su padre y su mamá De sus viejitos queridos, él muy orgulloso está Nunca los echa al olvido, aunque con él ya no están Conocido como Cheto, se los voy a mencionar Un hombre muy precavido, muy bueno pa' trabajar Es herencia de su padre, jamás lo podrá olvidar Su pasión y de buen gusto, muy bueno pa' componer Tiene muy buenos corridos, buenas canciones también Grupos grandes le han grabado, algunos lo saben bien Es un hombre de palabra, lo que el habla lo sostiene Es de sangre michoacana, herencia de donde viene Del palo salta a la estilla, ni sabía lo que se atiene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!